Box y lucha 1909, 25 de agosto de 1989, Plaza Monumental de Monterrey, llegó la hora de la batalla final, máscara contra máscara, Blue Demon contra el matemático, los juniors, hijo de Black Shadow y Huracán Junior en Chicago y apoyando el lanzamiento musical de Black Shadow Junior, el destructor de ídolos y su presentación de premier en la arena México, los ídolos chapanecos, Panchito Moreno y Dardo Aguilar, póster a todo color, Blue Demon contra el matemático, máscara contra máscara, héroe luchístico y fílmico, Super San, el campeón justiciero, águila solitaria, pocas veces visto en esas condiciones, figurones del cuadrilátero, Liz Mark, el faraón y mil máscaras, la monster tomando un pequeño descanso en la butaquería por cortesía de Lola González, Ultraman contra Kung Fu, un sueño guajiro, su lucha por las máscaras, mil máscaras, otro bello diseño de su repertorio.